Ángel García no es un simple cura. Él ha fundado y dirige una de las organizaciones gubernamentales de atención a los desfavorecidos más importantes del mundo, Mensajeros de la Paz. Esta ONG, que actualmente trabaja en 50 países y que da cobertura a más de 50.000 niños en situación de pobreza o huérfanos, es un referente social. Aprovechando la presentación en España del libro escrito por el actual Papa, Francisco I, cuando aún era obispo en Argentina y titulado Corrupción y pecado, el padre Ángel ha dado una conferencia en Castellón sobre uno de los problemas que más preocupan actualmente a los ciudadanos, la corrupción. España no es Sodoma y Gomorra donde todo es corrupción, sino que es cierto que hay corrupción, que es cierto que hay pecado, pero también es verdad que brilla la solidaridad mucho más que toda la corrupción, que hay mucha más gente, más cosas buenas que menos buenas, y sobre todo de que yo creo que vivimos en un momento precioso en donde a causa de la crisis, si algo bueno ha traído ha sido la solidaridad y eso flota a flor de pie de cada uno de nosotros y es con lo que nos tenemos que quedar, porque mira, corrupción, gente menos buena, lo hubo siempre y no es verdad que ahora haya más que hubo en otras épocas. El acto ha sido organizado por la Federación de Asociaciones Ciudadanas, Consumidores y Usuarios de Castellón y ha contado con un buen aforo. El encargado de introducir al padre Ángel y desgranar su trayectoria en pro de los más débiles ha sido el enfermero y presidente del Partido Popular en Bénicas, Miquel Llorens. Identificar, comprendre el fenómeno de la corrupción, que no es només un fenómeno superficial de que algú s'endúe diners o cobra comissions, sinó que es un fenómeno moral, es un fenómeno que forma part de la nostra forma de viure y que tenemos que mirar todos, políticos, sociedad civil, sociedad religiosa, tenemos que mirar todos en una otra dirección, la dirección de la trascendencia y del sentido público, un rearme moral, o sea, rearmamos moralmente todos, mirando, tal vez que yo parlo de las creencias personales, mirando las nuestras creencias más profundas y mirando desde ahí. Y así se puede superar este, que es un fenómeno social de una gran magnitud, que afecta todo el mundo occidental y que en un tiempo de crisis, en un tiempo tan duro para las personas y para las familias, pues, evidentemente, dolor. Dol, y el Papa lo ha dicho, es decir, es un tema que dice el pecado, se puede perdonar la corrupción y a qué curarla. Los medios de comunicación son los verdaderos mensajeros, que son los que mueven a la sociedad, los que sensibilizan y los que dicen que es una vergüenza lo que ha pasado en Lampedusa, que es una vergüenza lo que pasa con los emigrantes a los que les ha recortado tantas bienestar social y eso sale también en los medios de comunicación. Pero también en los medios de comunicación han salido muchas madres de Teresa, muchos Vicente Ferrer, y eso es lo que tenemos. Yo creo que tenemos que estar orgullosos y gozosos de vivir en un país como el nuestro y en una sociedad, que no creamos que España es solamente lo bueno, sino la sociedad en que cada vez hay más solidaridad entre la gente. Mensajeros de la Paz cuenta en su haber con un premio Príncipe de Asturias a la Concordia, aunque en el discurso de Ángel García se aprecia que el mejor premio que ha podido obtener esta organización son los agradecimientos de miles y miles de personas que han podido salir de la miseria y la exclusión gracias a su trabajo.